Canto a tu rebeldía. Tu enojo se siente, tierra mía. Con las lluvias se han desbordado los ríos, los arroyos y los cesteros. Ellos rompieron el pacto del ser, oh Madre de la vida. Naturaleza de los primeros, nuestros padres. Arrancaron a tus hijos guaraníes de tus selvas. Luego tus árboles milenarios fueron asesinados. Desaparecieron los ciervos, los jabalíes y los pájaros campanas ya no trinan. Revelaron los misterios de tus mitos. Dios, con tu rebelión has roto tus cadenas. También de tu ira somos tus víctimas. Los pobres que fuimos corrompidos por quienes se adueñaron de tu suelo. Solo migajas nos dejaron, nos mintieron, que todos podríamos tener propiedad privada. Ahora, ellos se quedaron con grandes extensiones. Tus tierras, las más bellas y fértiles, son los hijos de aquellos legionarios. Ellos son los traidores de la primera y verdadera revolución de la América del Sur. Hoy sus hijos son los que siguen saqueando, mostrando unos papeles escritos y sellados con la sangre de nuestros propios muertos. Vendieron hasta tus entrañas y tus cielos y dicen ser los verdaderos dueños y rematan lo que queda por unas míseras monedas. Es justo tu enojo y tu defensa madre tierra. Somos miles los que fuimos expulsados. Y vagamos por el mundo con nuestra guitarra cantándote guaranias de añoranzas. Porque seguimos amándote desde el exilio. Queremos liberarte patria. Venceremos. Libertad a los esfuerzos MUCHES Amace mis noches участuras. Estas temaces la situación de la situación que se debe de comer. Por supuesto. Yann Kaesos, la familia novia para los sujetos.